Trabajar para que lo que destaque sea la labor legislativa, más que la administrativa del propio Congreso. Vamos a trabajar para que la legislación sea una legislación que beneficie a los jelencienses. Aunque prefiere esperar los tiempos oficiales, el exrector de la Universidad de Guadalajara dijo que le gustaría participar en la Comisión de Educación y Desarrollo Urbano. ¡Gracias!